Hola, te doy la bienvenida a otro video en este reto de 100 días de casos de uso de la inteligencia artificial. Y el día de hoy te voy a recomendar una aplicación para que puedas desarrollar tu propio chatbot de inteligencia artificial. El uso de chatbot en las páginas web se ha hecho cada vez más frecuente, pero sobre todo los chatbots basados en inteligencia artificial se han vuelto muy importantes en la gran mayoría de las empresas, porque de esa forma pueden ayudar a sus clientes y pueden atenderlos mucho mejor. Existen muchas aplicaciones en donde puedes desarrollar tu propio chatbot, pero ojo, muchas de ellas no cuentan con inteligencia artificial como tecnología, sino que son simplemente chatbots en donde tú configuras una serie de preguntas que probablemente el cliente te puede hacer y tú le configuras qué respuesta él debería dar. En este caso, los chatbots de inteligencia artificial en realidad tú lo entrenas con tu información, con todos tus servicios, con todos los textos que tú has publicado a lo largo del tiempo y él aprende toda esa información, entonces no importa lo que el cliente te pregunte, él va a responder de acuerdo a toda esa información que tú le entregaste, por lo que fue entrenado y él aprendió todo ese contenido. Eso es el plus de los chatbots de inteligencia artificial. Una aplicación que les recomiendo que pueden utilizar para crear esos chatbots es esta, Hretun. Para acceder a esta página simplemente tienen que entrar a retun.so y van a tener la opción de ver esta página web. Este chatbot es el que yo he utilizado para todos los chatbots que he creado hasta el día de hoy y tiene muchas opciones porque puedes utilizar distintos modelos de lenguaje. Puedes utilizar GPT-4, pero también puedes utilizar Cloud, Llama, inclusive tienes la opción de Stable Diffusion, Whisper, etc. Es decir, puedes utilizar distintos modelos y no enfocarte a los modelos de lenguaje de Opinear. Adicionalmente, tú lo puedes configurar para que hable igual que tú. Es decir, tú puedes crear tu prompt de tono de voz. Ya lo vimos en un día anterior en donde les expliqué cómo pueden crear utilizando la inteligencia artificial su tono de voz para que ella hable igual que tú. Utilizando esas respuestas de ese prompt que ya les di, ustedes pueden configurar ese chatbot para que el chatbot hable como si fueras tú que le estuvieses hablando a tu cliente. Configurar estos chatbots es muy, muy fácil. Lo importante es que después que lo configuren es que lo entrenen. Es decir, empezar a hacerles preguntas, ser como que tú seas el cliente y empezar a hacer preguntas y irlo poco a poco corrigiendo. Y ojo, tienen que estar en constante supervisión porque no podemos negar que estos modelos de lenguaje pueden alucinar y pueden crear respuestas que no son ciertas. Por eso es muy importante que frecuentemente ustedes estén revisando las respuestas que le den y hacer las correcciones adecuadas para que no empiecen a alucinar y no empiecen a dar respuestas que no sean correctas. Coméntame si estás interesado en crear tu propio chatbot de inteligencia artificial para tu página web o para tus productos y si es así y tienes dificultad de hacerlo, por supuesto que me puedes contactar y te puedo ayudar con eso. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.